¿Quién es ese? Ah... Él es alguien que estamos estudiando y... Disculpe. No te metas en esas babosadas. ¿Estamos todos afuera? La próxima vez no se te va a olvidar. Señor, esto está bien hermoso. ¿Qué tienes estos libros? ¿Pueden tener exámenes? Que hablan de revolución. Vamos a tomar cualquier medida posible para alcanzar organización en este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!